Natalia y Juan Simón están presos La ley los sorprendió en un beso Los separaron, se los llevaron Y les tomaron declaración Natalia preguntó, ¿qué hemos hecho? Y Simón se quejó, no hay derecho Nos aconsejan guardar postura Como un ejemplo de educación Luego la turba moralista descargó Con mano firme comentarios de rigor Natalia y Juan Simón se fugaron Cargados de emoción Se besaron Fueron al campo Y caminaron Sin rumbo fijo Sin rumbo fijo De cara al sol Natalia y Juan Simón Natalia y Juan Simón No volvieron La gente los llamó La gente los llamó Y no respondieron La gente los llamó Pues en el campo Viven sin redes Entre paredes De girasol La gente los llamó La gente los llamó